que se me ponía brava si yo no rifaba el mar de 2009. Entonces el cargo que vamos a rifar el próximo día 10 de diciembre en el programa Happy Team, que era de 7 a 8, ahora de 6 a 7. De 6 a 7, en color visión. Correcto, ha habido un cambio de hora. Los boletos de las rifas son apenas 100 pesos. Ese precio pues le da la oportunidad a cualquier persona, no importa su condición económica, a que pueda adquirir el boleto y esté dentro del globo, que tenga la oportunidad de sacarse el vehículo. Con esta rifa y con este aporte de los dominicanos, pues está contribuyendo a la solución del problema de un joven en que sea víctima del problema, y al mismo tiempo está ayudando a la institución a salir del hoyo financiero en que está metido, porque tenemos una deuda de varios millones de pesos, que estamos pensando que por lo menos lo que podamos lograr con esta rifa después de parar el vehículo, que vale 800 mil pesos, poder por lo menos tapar algunos hoyitos, ¿no? Deudas atrasadas, pago de teléfono atrasado, energética atrasada, alimento atrasado. Vamos a ver hasta dónde podemos lograr lo que nosotros necesitamos. Si no, todo por lo menos una parte. Esto es el día 10. El día 10 de diciembre, de este mes de diciembre, en el programa Happy Team. Esta semana que se inicia, y entonces, don Leopoldo, las personas que, bueno, hay en varios medios. En todos los hogares. He escuchado la promoción. En todos los hogares, hay muchos amigos, el dueño del programa, que nos han facilitado su espacio para la promoción de las rifas. Podemos mencionar, amigos, podemos decir, teo veras. Sí, sí, teo veras. Y este puede estar a su disposición. Hay ofertas de venta en algunas plazas comerciales, en algunas farmacias nos están ayudando a la venta. Y Casa Hogares Crea, para la gente que todavía, porque tiene tiempo de comunicarse, y la gente que ve este espacio, este programa, pues entonces puede llamar... A cualquier hogar crea del país. Y nosotros aquí en la capital tenemos varios hogares, y además la oficina central, que está en la Padre Villini, entre La Pina y La Estrelleta, y tenemos seis o siete locales. Los teléfonos son 809-221-1413, así que se llaman, le podemos facilitar el envío de los boletos, o sea que sea más de uno. O sea que podemos darle facilidad a esas personas. Y el hogar que le quede cerca, pues entonces los muchachos con muchísimo gusto se los llevan a su casa. Y ahora mismo todo el día están los muchachos en la calle, en las principales avenidas, agotando los boletos. O sea que hay oportunidades, hay muchos lugares donde se puede colaborar, en este caso con Casa Hogar Crea, para lo de la rifa de este vehículo Mazda, el próximo día 10. Eso yo creo que cuando uno lo ve en proyección, eso apenas cubre uno de los pocos déficits. Es una gotita, como dijo alguien, un mar tempestuoso. Pero, en cierta medida, logramos algo. Porque la rifa, aunque no es una ganancia de millones de pesos, pero por lo menos nos permite, esas necesidades prioritarias, fundamentales, ir tapando esos hoyitos. Porque la verdad es que yo estoy... Primero, lo que no ha grabado la situación ha sido más el atraso, el pago del suicidio del gobierno. Eso no ha quedado mucho problema. Entonces, a fin de año siempre surgen necesidades nuevas, necesidades de recursos. Y tenemos que buscarla como de lugar. Hay instituciones, por ejemplo, que nos han ofrecido ayudas importantes. Estamos esperando que esas ayudas prometidas, ofrecidas, pues se materialicen, como una forma de... Porque la verdad es que estamos muy preocupados. Entidades privadas. Del sector privado. Del sector privado. Y comerciantes, empresarios, que han oído las quejas, los lamentos nuestros, y nos han llamado para ver de qué forma nos pueden ayudar. Pero hay instituciones privadas. ¿Permanentes? O mejor dicho, que hagan un aporte permanente. Mira, Andrés, si tú te pones a pensar que el gobierno apenas aporta el 22%, hay un 78% que hay que cubrirlo. ¿Cómo se cubre? El aporte del sector privado. Las actividades permanentes de los jóvenes en la calle vendiendo artículos, que aunque el margen de beneficio es poco, pero se hace algo, ¿no? Sí, sí. Ese evento, 22% de los familiares que también hacen pequeños aportes a la institución, y de repente aparecen aportes extraordinarios. Mira, manda a buscar tal cosa que te tengo 50 sacos de arroz, que te tengo, que yo cuantas cajas de leche, que te tengo tantas, o sea, que aparecen armas caritativas que me oyen tanto a mí gritar. La primera pregunta que a mí la gente me hace en la calle es esa. ¿Ya el problema de qué se resolvió? Digo, estamos en un proceso de que se resuelva. Entonces, el dominicano per se es caritativo, es generoso. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser persistentes, insistentes, en cuanto a que la gente conozca y entienda que tenemos problemas y necesito que nos ayuden. Porque la solución de este problema no se hace de forma individual. Todos tenemos que unirnos. Si dejamos esto, a ver, que a solos le bajamos solo a casa abierta, le bajamos solo al Consejo General de Drogas, a las direcciones. O sea, unámonos todos y a medida que unamos esfuerzos, la solución es viable, se hace más fácil. Sí, muchas pequeñas partes pueden formar una gran... estamos conscientes de eso. Y ojalá, volví y repito, que los gobiernos municipales, que le tengo el... estoy persistiendo con eso, sean más generosos y vengan y nos ayuden. Que nosotros conversamos eso fuera de cámara, cuando usted me dio la información, a mí me impresionó negativamente en qué sentido. Por ejemplo, el impacto de la droga en Colombia llevó a que algunos gobiernos municipales se hicieran altamente sensible del problema, acaso, del gobierno municipal de Medellín, que tiene entre sus ejes de acción el combate al microtráfico, perdón, la rehabilitación y todas estas cosas. Y parece que todavía nosotros no hemos llegado a ese paso. Quizá debamos hacer un programa solamente hablando del papel de los gobiernos municipales en la rehabilitación. y romper con la indiferencia de estos ayuntamientos, que la verdad es esa, han sido indiferentes, es una pena. Creo que muchos de ellos tienen, incluso han estado hablando de presupuesto participativo, en eso se está ensayando, pero realmente hay que involucrar también a esa parte de la institución en el país respecto a este problema. Don Leopoldo, el tiempo se nos ha terminado. Se nos fue, voló. Sí. El presupuesto de tiempo como que se agotó más rápido. Se parece al otro presupuesto. Sí, al otro presupuesto. Pero habrá nuevos presupuestos, nuevos tiempos, nuevos espacios para volver a conversar con Don Leopoldo Díaz. Con muchísimo gusto. De Hogar Crea que ha estado con nosotros conversando y sobre todos estos temas que ustedes han escuchado y que seguramente muchos de ustedes también conocen en parte o en su totalidad. Gracias a ustedes también por su sintonía, Danilo Climes y un servidor, pues les invitamos a que compartan en una próxima ocasión otro diálogo integral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!